¡Suscríbete al canal! Jaios Nacer es un disco que transita a lo largo y ancho de la vida, de la trayectoria vital de cada uno y más concretamente de la trayectoria vital de su autor, Sergio Zurutuza. Jaios está basado en una idea de, bueno, lo que la palabra dice Jaios Nacer, en una idea de una vida desde un principio hasta la vejez, que yo presupongo, que tengo 41 años, pues yo me he hecho el planteamiento de una vida desde el primer polvo que se echa hasta el polvo L. Zurutuza nos explica que el álbum hace hincapié en la vida, una vida trascendental, un viaje envuelto en cierta fantasía sin dejar de pisar tierra pero alzando el vuelo por momentos. El músico y compositor Pasaitarra subraya también que en las 19 pistas de Jaios recorremos un camino repleto de sorpresas, algunas un tanto surrealistas, pero otras desde la simpleza de los caminos de un amor en el aire. ¿Y qué música casa con ideas y conceptos tan profundos y existencialistas? Pues básicamente la música ambiental. La mayoría es una música instrumental, que bueno, que yo voy narrando con la voz de cuando en cuando voy narrando ciertas etapas del viaje, ¿no? Pero la música tiene de todo tipo, desde música instrumental como hacía antes con la guitarra, a cosas más acústicas y con menos instrumentación. Tiene cortes y diferencias entre los temas, pero mi voz va narrando una historia y luego los títulos y todo. Y la música lleva una historia de principio a fin. En esta obra vital, Sergio Zurutuza ha compuesto las melodías y toca infinidad de instrumentos. Es una obra nacida muy dentro de su ser. Yo toco la guitarra, que es lo que más ha sentido mío, guitarras acústicas, eléctricas y españolas, luego la mandolina, el bajo, el piano y algunas percusiones. Las orquestaciones y todo eso es más secuenciado, menos una voz, que es la voz de Olochi Sasa, que lo grabamos aquí. Jaios es el séptimo disco en que toma parte Sergio Zurutuza. Los dos primeros, larga duración y un EP, los hizo con la fanfaret y guitarra y los otros cuatro en solitario. Por diferentes circunstancias, en el pasado no dio publicidad excesiva a sus trabajos en solitario, pero ahora sí que quiere promocionar Jaios. Esos discos quedaron ahí, que suenan muy bien, quedaron ahí como que no se había hecho ni publicidad ni nada. Eso fue con dos discos, Internas en 2004 y con Souvenir en 2009. Se quedaron ahí pues sin promocionar ni nada. Y luego en el 2014 saqué las huellas de un nuevo comienzo y la verdad es que estaba saliendo de un bache muy grande por la disolución de Tierra y por otras historias y tampoco tenía muchas ganas de promocionar ni nada. Pero en este que sí, como recuperado ya totalmente. Y aparte creo que el disco lo merece, pues sí quería darle un poco de bombo y se escuchara. Jaios Nacer, el cuarto disco en solitario del compositor y músico pasaitarra Sergio Zurutuza, verá la luz en todas las plataformas digitales el 7 de septiembre y también lo hará en formato físico, el cual se podrá conseguir en su página de Facebook o en bares de la zona de Pasaya. Julián Gutiérrez Cava y Miguel Reyes.